Obtener las coordenadas del punto simétrico de P1-37 respecto de la recta R, X-1 y más 3 igual a Z-4 partido 3. Entonces aquí hay un procedimiento muy bonito que dice hallamos el plano pi que pasa por P y es perpendicular a R. Bien, el vector normal de pi es el director de R por ser perpendiculares. Bien, hallamos el punto de corte de la recta y el plano, con lo cual tenemos el punto de proyección M que es el punto medio entre P y sus simétricos y aplicamos la fórmula del punto medio para hallar el punto simétrico. Muy bien, entonces yo me saco el vector directo de la recta R que todo el mundo ve que es 1-1-3. Y este es el vector normal de la recta, pi. Y tiene que pasar por el punto P que es el punto 1-37. Entonces con la ecuación de la recta en modo normal, ¿qué era? ¡Qué divertido! Os veo súper concentrado, vamos, una cosa. Menos mal que no soy la defensa del Barça. Si nos metí en... vamos. Pero he metido ya tres goles. Y ya estamos con lo que cobramos. ¡Ay, Dios mío! Con eso vamos, me pago otra defensa. No te interesa. ¿Dónde te pagan un peruano que la va a conseguir? Muy bien, pero te digo en el ártico. Por favor. Pero en el ártico. Hay que escuchar los comentarios, esto lo ven en Perú, ¿vale? ¿Me enseño lo famoso que soy en Perú? Y ahora tengo que calcular el punto de corte entre este plano y la recta. Fácil, ¿no? Tengo una ecuación y las dos ecuaciones de la recta que son... Yo lo siento, pero yo la voy a sacar así siempre, vamos. Hasta que no me digan que la saque de otra manera con una escopeta en la cabeza. Hombre, porque sea muy obligatorio. Entonces me queda. Vamos a hacer una parte. Para el sistemita este. Y lo vamos a resolver por un método así. Venga. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Por crame? Por crame. Pues bueno. De luego no lo voy a hacer por el innombrable. Porque sería hace publicidad... No. El innombrable no. ¿Otra me cae? No. ¿No ha dicho el nombre de la que no debe ser nombrado? No. ¿Eh? El que no debe... Como es Harry Potter, ¿no? El que no debe ser nombrado. ¿Cuál es el nombre de otro tipo? ¿Me cae con la escalera otra vez? ¿Y tú lo has dicho que yo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero esta vez subimos. ¿Trabajando? Es que la queremos ver, ¿no? Es difícil caerse. Una escalera subiendo, pero... Si el... ¿Se cae con la escalera en blanco. Pero es seco, ¿no? Lo peor es que me he estado al pie atrás y me metiendo coja. La droga ya se están dejando. ¿Tú de verdad no has pensado ni dejando ya las drogas? ¿De verdad? Pero ya en serio. Allá de si venga, lo dejo. Sí, madre. Ya se piensa que no toma algo raro. Y ya no toma. Hombre, si te caes por la escalera tantas veces, yo pensaría cualquier cosa. Cuando empecé con la escalera, me pregunto si si tomaba coja. A mí ya es... Norma. No quedamos los dos en blanco. Yo me lo imagino también. Pero con seria pregunta, ¿no es claro? ¿Y empezaba a hacer el barco o el problema? ¿Qué hace? Uy, qué número tan raro. Patricia lo mire y dice, ¿qué estás pensando? ¿Tú no querías ser profe de mate? ¿Quién? Ella. Pues vete haciendo la idea, anda. Y esto es de lo fácil, ¿eh? Eso sí. Eso sí. Lo existe... O sea... No. Me niego. Pero lo bueno que tiene ese profe y contar si usted es que los alumnos se ríen o tienes el poder... Yo no. Yo... Ustedes podéis ponerme verde que no... Os puedo suspender. No me extraña. ¿Cuántos tienes? Te ha dicho que tu bulto es muy grasa. ¿Qué va a ver? Ahora mismo tres. ¿Pero se las han mirado o algo? Me quité uno que tenía aquí. ¿Por qué lo desagradable? Porque ya es que se veía. ¿Pero son como bultos de grasa o algo? Sí. Vamos. ¿Pero es que también es homer? Es como homer, los bultos que le salen. Sí, sí, no. Son neuronas, yo lo digo. Son neuronas que ya, de tanto que se ya, te salen. Yo tengo miedo de ponerme a estudiar para las oposiciones. Vaya a ser que me reviente la cabeza. Pero. Eso no. Si yo tengo la lista de todos los que están por delante mía. Es que estoy pensando que la policía tan tonta no es, ¿no? Van a hacer, van a sumar dos más demás y van a decir, oye, estamos. Por 30 euros. Joder. Por 30 euros. Por 30 euros está más buena. Pero azústano. Hombre. Que es el número más raro. Y ahora, este es el punto medio. Porque es el punto de corte. Y ahora me voy a liberar. Voy a hacer un examen de selectividad. Entonces. Teniendo el punto medio y el punto. La cosa era que. El punto medio de X era igual a. El punto que es. 1 menos 3, 7. Tiene que ser igual a 1. Más el punto que estoy buscando. Lo voy a llamar a X del tirón. Partido 2. Perdón. Dios mío. Que estoy cometiendo los mismos fallos que los niños. Dios mío. Qué. Qué descalabro. Mental. Ay. Este ejercicio es que me ha gustado. Estaba acostado. Digo. Voy a leer un mensaje que me han mandado. Que creo que se han equivocado. Vale. Un mensaje que se han llevado. Que.